En el año 60, hasta el 75 más o menos, tuve buenos mal tragos. Y ya tenía la barriga, pero ya como para reventar con cirros y morir. Tomaban la calle o tomaban los restaurantes. Cuando veía que los restaurantes me molestaban mucho las otras gallanas, los otros fulanos, me salía calladito y me tomaba en la esquina por ahí, me tomaba mi botella, porque eran botellas de vidrio. Y ahí quedaba dormido en el suelo y ya amanecía durmiendo, ya no sé cómo no me mataron. Amanecía durmiendo en el suelo. Y cuando estuve en el hogar de Cristo y llegaba borracho en la tarde, me daba por asistir a los vidrios. Les pegaban, me saltaban lejos los vidrios y no sé cómo, se me saltaban en la cara. Y luego yo los agarraba así de golpe a todos cuando llegaba borracho al hogar de Cristo y ayer. Porque le tengo rabia a los vidrios, porque el vidrio es transparente, porque los milicos son transparentes. Entonces, como los milicos de Pinocchio me mataron varios familiares, entonces no quiero saber nada con el régimen de militar ni los vidrios. Bueno, de ahí me amarraron, me inyectaron y me entregaron durmiendo al hospital psiquiátrico. Y gracias al hospital psiquiátrico me borró el vino, las ternochadas, el baile, la fumatera, todas las cuestiones. Me las quitó gracias a unas pastillas. Y allá me hicieron tratamientos, inyección, quedé lento, antes era súper rápido. Y asustadizo, era eso, así yo. Y por eso la gente, cuando yo andaba aquí, cuando estaba fray viejo, me llamaban los carabineros, los detectives y me llevaban preso. Así, con revolver, porque creían que yo era delincuente. Y por estos lados andaba yo en los años 60 pidiendo monedas, tenía 20 años yo. Y esta gente por aquí, que ahora ya no está, la mayoría de ellos no está, por aquí ya hay otra gente aquí viviendo, aquí la mayoría. Me llamaban por el teléfono antiguo, me corría para entrar a buscar a llamar a los detectives, los carabineros. Y me llamaban preso cinco días. ¿Por qué? Porque tenía esa manera, asustadizo, así, y familia. Y gracias al hospital psiquiatra y gracias al hogar de Cristo, que estuve allá tres años, quedé bien.